Y le damos los buenos días al senador del Partido Comunista, Juan Castillo. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Cómo anda? El gusto es mío, muchas gracias. Castillo, un momento particular del Frente Amplio y uno asume también un momento particular del Partido Comunista como tal de cara a definiciones que se tienen que dar en este 2018. Estamos hablando claramente de candidaturas. Sí, no solo por las candidaturas, pero uno de los temas que va a estar presente en la agenda de los partidos políticos de todos, particularmente la izquierda, va a ser la habilitación de los candidatos para el 2019. Nosotros preferimos hablar de otras preocupaciones que nos están llevando bastante horas y cantidad de militantes también, que es la elaboración del programa, las unidades temáticas del Frente Amplio que ya han comenzado a trabajar y que estamos haciendo un repaso de manera tal de poder volcar nuestro aporte en cada uno de los lugares. Hay que pensar en un programa para una fuerza política izquierda que tiene que entusiasmar, que tiene que convocar, que tiene que lograr la mayor adhesión de los compatriotas, pero por tanto va a tener que tener también elementos sustanciales de cambios con lo que están ocurriendo actualmente. Entonces, para todo eso, también la elección de las candidaturas. En cuanto a temas, nombres, nombres particularmente el Partido Comunista no lo ha discutido, no nos hacemos los distraídos que hay una cantidad de nombres en danzas que algunos adquieren prioridad y los voy a decir. A ver, en este orden, la mayor parte de los sectores hablan de Daniel Martínez como uno de los posibles candidatos. Se habla también de Carolina Cose como una de las posibles alternativas que se pueda estar teniendo allí. Y luego comienza una cantidad de nombres, se llaman Duorzi, el candidato de Canelones. Se ha hablado de Ernesto Murro, el ministro de Trabajo, de Mario Vergara, el presidente del Banco Central, para hablar de las nuevas generaciones que pueden estar empujando... También hay una figura del Partido Comunista. Bueno, de Óscar Andrade, del Partido Comunista, obviamente, que está siendo manejado más bien a nivel de base, más bien a nivel del movimiento popular, ven en la figura de Óscar Andrade, bueno, alguien que puede interpretar... Por los nombres que maneja, usted como que descarta la posibilidad de Mujica. ¿Usted considera que cuando el expresidente dijo, yo no juego más, es efectivamente una posición que se va a mantener en el tiempo? Bueno, yo quiero creer en las personas. Mujica dice que no piensen en él, pero además, si Mujica puede ser una parte creíble, más creíble todavía es Lucía, que le dijo, mi casa no tiene los votos como para ser candidato. Pero hay otra cosa atrás. En realidad lo que estamos discutiendo es la necesidad de que el Frente Amplio coloque figuras de recambio también. Y no volver a apelar a nuestros dirigentes históricos, que menos mal que los tenemos, que he contribuido bastante al Frente Amplio, pero tienen otro rol hoy para jugar. Respecto a usted, decía recién el programa del Frente Amplio y lo que se está discutiendo. Hace unos días, y a partir de una publicación que hizo en la diaria, el senador Rafael Paternay, senador suplente de Casa Grande, planteaba que el Frente Amplio tiene que cambiar su política de seguridad y eso debe estar contenido en el programa, que tiene que pensar en una política de seguridad más volcada, voy a tratar de hacer un resumen, más volcada a ocuparse de los problemas sociales y a partir de los problemas sociales las consecuencias que trae con la seguridad, con el delito. A lo cual el ministro Bonomi respondió que si se fuera a los barrios se daría cuenta que la gente en el barrio lo que está pidiendo es que el comisario se encargue. También Bonomi se extendió bastante en las explicaciones de las políticas de seguridad del actual gobierno. ¿Cómo se está parando? Es una vieja discusión, porque Bonomi dice, la izquierda antes no se ocupaba de los temas de seguridad. Entonces, ¿cómo se está parando el Partido Comunista en un tema que aparece en la agenda de los uruguayos como el de mayor preocupación, más que el empleo, o la situación económica, es los problemas de seguridad y las cosas que hoy están pasando en nuestro país con un niño herido, con una mujer asaltada, por no nombrar más cosas? Primero, es un gran tema, de mucha sensibilidad. Vos decías bien, es muy difícil resumir, para trasladar una pregunta, la cantidad de cosas que se han dicho, no solo a partir de la entrevista esta del fin de semana o la respuesta del ministro del Interior. El tema de la seguridad es un problema en el mundo. En el mundo, hoy, uno de los principales problemas tiene que ver con la seguridad pública, con la seguridad de las personas. Porque si nosotros creemos que Uruguay es una isla y solo miramos para adentro, es básicamente como esa caricatura de mirarse el ombligo, no solamente. A ver, si los principales países de Europa, los que mucho eligen como destino para sus viajes soñados, resulta que el problema más grande es cómo se le da protección al turismo, porque en cualquier momento y en cualquier lugar hay un atentado y aparece uno loco de esos, o fundamentalistas de que asesinan a diestra y siniestra, es un problema. Es un problema en la región, hoy, precisamente hablando, cuando una activista social, cuando una muchacha ahí en Río de Janeiro es asesinada de la forma que es asesinada, a boca y jarro, como si la vida no vale nada. En realidad, el gran concepto que está pasando en la época que estamos viviendo es que hasta la vida ha perdido valor para algunas personas. No, 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 no tiene. Entonces, uno se mete acá, yo no quiero evadir los problemas que tenemos los uruguayos, porque está bien, ¿eso es explicación? No. ¿Eso es conformarnos? No, no. ¿Eso es evadir? No, no es evadir. Es ubicarnos en qué contexto estamos hablando, en qué concierto estamos hablando. Claro, pero Castillo, el tema pasa por cómo se ubica el Partido Comunista en una discusión que, me podrá decir, no es antagónica, pero que se ve de lugares bien distintos, y en donde hay un planteo que tiene que ver con necesarias transformaciones sociales y otro en care al tema seguridad, y uno que dice, hay que poner los pies en el barro, hay que enfrentarse día a día contra una delincuencia que ha... No quiero utilizar la palabra perdido de los códigos, porque hablar de códigos en la delincuencia me parece que es un contrasentido enorme. Pero con una delincuencia que se está mostrando cada vez más violenta y donde esa violencia, particularmente en los barrios pobres, está llegando a lugares a donde, sinceramente, uno no esperaba que llegara. Sí, pero hay que... Sí, sí, correcto, es correcto. Pero nosotros no lo decimos en el discurso. El problema es que la práctica, la práctica social que está haciendo nuestro gobierno a partir de uno de sus primeros instrumentos, pero no el único, el Ministerio de Desarrollo Social, es meter sus políticas prácticamente en esos lugares con mayores necesidades, con mayores demandas. Tratando de coordinar las políticas públicas que se hace y hace a la protección del ciudadano, de los hombres y las mujeres que viven en los barrios, de los niños particularmente, darle otro entorno social y darle más respuestas para contener socialmente algunas demandas insatisfechas que se pueda tener, tiene que ver una coordinación de políticas públicas en la cual varios organismos, y no solo la cara represiva de todo esto que puede ser el Ministerio del Interior, sino que como llega la Intendencia de Montevideo, como llega el Ministerio de Salud Pública, como llega el Ministerio de Educación y Cultura, como llegan las áreas del deporte, de la recreación, de la cultura, de la educación, hacia esos lugares, nosotros precisamos profundizar, fundamentalmente mucho más allí, pero además el empoderamiento de los barrios también. Porque yo creo que todos lo saben, pero hay que repetirlo, no todos los barrios están comandados por bandas de narcotraficantes o por bandas de gente que le gusta delinquir. En realidad la concentración barrial de todo nuestro país, de todo, no solo en Montevideo, tiene que ver con concentraciones obreras de hombres y mujeres dedicadas al trabajo, en donde lo que pasa ahora es que esa pérdida de códigos, pero también incidencia de lo que tiene que ver el narcotráfico, hace que aparezcan bandas que intenten apoderarse a veces de algunas zonas, como en estos barrios que pasaron cosas como en el niño en la jornada de ayer. Más que intentar, en algunos casos no han logrado, cuando conocemos que una banda es capaz de desplazar a la familia de las casas que ocupaban para establecer allí una especie de cualter general que en algún momento llegó a tener 40 viviendas. Entonces, en los hechos se adueñaron, no es que pretenden adueñarse. Sí, sí, sí. Bueno, el asunto es cómo se revierte eso y para eso es la práctica de este tipo de política que hay que revertir. Ahora, hay una polémica instalada que era la pregunta como parte si el Frente Amplio, si el nuevo gobierno tiene que cambiar radicalmente. Bueno, vamos a trabajar y vamos a discutir eso. Cuando nosotros decimos estamos abiertos, ahora la discusión, la evaluación del programa, veamos, lo que se está haciendo ahora no sirve, no alcanza, hay que profundizar. ¿Qué cosa hay que profundizar? ¿Cuál de las cosas que se está haciendo está mal o hay que cambiar? Yo creo que no puede haber alguna forma de ponernos al margen como que este no es mi problema. Mira, a mí preguntarme solamente de política internacional o de la suerte de la clase obrera del movimiento sindical, que es lo mío. Yo creo que le hace al conjunto de los compatriotas, pero tenemos más responsabilidad de lo que pertenece a esta fuerza política que está gobernando hoy. Pero es un problema de la sociedad y es un problema de las sociedades el tema de la violencia que se está ganando en las calles. ¿El Partido Comunista está conforme con la gestión del ministro Eduardo Bonomi? Nosotros no tenemos nada para cuestionar. Respecto al otro tema que ha estado ahora en la discusión en la Cámara de Diputados y que obtuvo la media sanción legislativa, ahora irá al Senado que está vinculado con el proyecto de unidad popular respecto a un proyecto de vivienda popular. ¿Cómo lo percibe el Partido Comunista este proyecto? Para nosotros cualquier tema, cualquier propuesta iniciativa relativa a resolver el problema de la vivienda es una muy buena cosa. Es muy buena cosa que se debata, que se discuta cómo encontramos mecanismos para tener un acceso a la vivienda más barata, viviendas dignas y decorosas que sean financiadas, que puedan financiar y que objetivamente les dé respuesta a miles de parejas jóvenes y a miles de familias que cada vez más están haciendo una piecita más en el fondo y el fondo se está tocando que en el otro fondo ya, porque esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, eso es la primera respuesta, preocupados por eso. El tema de la media sanción que tiene este proyecto de ley tiene un gran problema y es que atiende ese desafío, que atiende esa demanda, pero no tiene la seriedad de buscar cómo se financia. Entonces, aparecer públicamente haciendo querer escuchar a los que tienen esa necesidad de lo que más les gustaría oír pero que no se va a poder concretar, realmente en política eso es una muy mala cosa. Nuestros legisladores del Frente Amplio han propuesto volver el proyecto a discutir a la comisión para buscar forma de financiación, cosa que no se hizo por parte de la oposición y terminó votado por mayoría y ahora va a pasar al Senado. ¿Usted está diciendo que con este tema particularmente toda esa oposición que va desde la izquierda de unidad popular hasta los sectores más conservadores están haciendo demagogia? Es un acto demagógico, o sea, si yo me paro, mira, si yo quisiera que me pasearan en andas desde el obelisco hasta la Plaza Independencia me paro y grito de que nadie podría ganar menos de 30 mil pesos del salario mínimo nacional seguramente sea una de las propuestas más justas que haya y entonces me paso a ser el héroe a partir de mañana. El problema es que después no sé cómo se paga eso y cómo se financia y entonces hay frustración después. Entonces cuando uno tiene responsabilidades políticas como la tiene cualquier parlamentario o cualquier fuerza política me parece que esas cosas sabe porque está en la tapa del libro que bueno, vos colocás un proyecto una iniciativa tiene que objetivamente tener un reparto de la constitución para no violarla y objetivamente después tiene que tener forma de financiación. Este proyecto lamentablemente no tiene forma de financiación o sea, no se preocupa de dónde se van a sacar los recursos porque quién va a estar en contra del artículo 1 y el artículo 2. El artículo 1 dice a partir de este momento la vivienda es un derecho que todo bien va, va, va. Segundo, habría que generar todas las cosas. Sí, bárbaro. Ahora, a partir de ahí para adelante no se busca ningún mecanismo de dónde se sacan los recursos económicos para construirla que es lo más necesario. El diputado Rubio decía bueno, hay muchos proyectos del gobierno y mencionaba el código del proceso penal la ley contra la violencia hacia las mujeres El propio presupuesto lo financiaba en 2.000 millones de dólares El propio presupuesto que está desfinanciado decía bueno si vamos a hablar de cuestiones que no están sin recursos sin financiamiento quedarían atrás muchas leches aprobadas con los votos del gobierno. O sea, que reconoce que sí pero dice que se agrega una más que tiene el gobierno no se reconoce en definitiva es implícitamente está reconociendo que no tiene financiación. Y el Frente Amplio cuando plantea que lo tiene que volver a la comisión considera que hay que rever las políticas de vivienda que se están llevando adelante No, mira se están llevando políticas de vivienda que desde nuestro punto de vista no colman todas las expectativas es un problema es un problema que tenemos yo haría una pregunta al revés está bien digo tan al revés porque esto no es un problema de ajenidad seguramente mi hijo y mi nuera se están sacando apunte de lo que digo para ver qué hacen para resolver su problema de vivienda no lo han resuelto tampoco mis hijos el tema acá es son acertadas alcanzan bueno si no alcanzan los recursos económicos y financieros del país ¿a quién le saco? ¿le saco a la educación para hacer más vivienda? ¿le sacamos a la salud para hacer más vivienda? ¿a quién le sacamos? entonces tiene que ver desde dónde se aporta para objetivamente empezar a colocar acá propuestas más creíbles a mí me parece que hay que tener mucho más facilidad de acceso al crédito lo que no puede pasar es que tengamos necesidad de vivienda quiera tener mi vivienda propia pero me pongan palos en la rueda para poder sacar un préstamo para comprar un terreno para poder construir o que el precio de los terrenos tenga el precio que tiene o del metro cuadrado la construcción de vivienda porque acá termina denudando esto otro gran problema que hay que es el negocio inmobiliario en su conjunto es un gran negocio que genera mucha rentabilidad y que cuesta creer como ellos son parte de los autoconvocados a movilizarse contra el gobierno quería aprovechar esta mención que usted hace porque los productores agrupados en el grupo denominado Un Sol Uruguay se movilizaron en la pasada jornada y entre las cosas que plantearon en su momento es rever determinado tipo de inversión en políticas sociales para que esos dineros fueran destinados a la producción Fije ahí hay uno de los nuevos elementos de contradicción mientras algunos reclaman más recursos para la posibilidad de contener alguna de estas demandas sociales justas porque no hay cosas más justas que reclamar por una vivienda o por reclamar por más recursos para la educación o por tener mejor asistencia en la salud no hay cosas más justas en la sociedad sin embargo otros sectores que pertenecen a otras clases del país que tradicionalmente han explotado al pueblo uruguayo las clases dominantes se han organizado y están diciendo que el gran problema que tiene el campo es la pesada mochila del salario básicamente dice ¿por qué no volvemos al tiempo de la esclavitud? que antes se podía explotar a los obreros a los trabajadores y a las trabajadoras en el campo o ¿por qué no volvemos a la época del feudalismo? eso de repente es lo que están reclamando bueno el tema es que vino un gobierno más sensible a las demandas sociales y que está empezando a devolverle los derechos al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras y ahora hay negociación colectiva y hay horarios que cumplir y si se ceden del horario hay que pagar bueno esa es parte de un problema para ellos parte de otro problema para ellos es de que ¿por qué no se le da el campo o se le saca menos a alguno de los productores del campo cuando se le están dando políticas sociales o más recursos a las políticas sociales de lo que nada tienen y que necesitan asistencia del resto de los uruguayos eso es una concepción bien antisolidaria que no tiene nada que ver con los principios de que está llevando adelante el gobierno del Frente Amplio esas son dos caras de la misma moneda que marcan esas contradicciones pero desde el Frente Amplio en su caso ¿no reconoce alguna de los planteos que hacen los autoconvocados vinculados con su rentabilidad con las dificultades que tienen para producir con las dificultades que existen para que la gente siga radicándose en el campo? Sí, yo devuelvo con una pregunta ¿ustedes se acuerdan de alguna movilización porque yo capaz que me lo perdí y no estaba ¿no? ¿alguna movilización del campo para ver a dónde devolvían las ganancias excesivas que han tenido? Yo no recuerdo porque ahora dicen de que se terminó el tiempo de que venía todo bien y que exportaban más y de que había grandes ganancias ¿y dónde se volcó para la sociedad? Bueno, acá hay una forma una política una estructura Lo que pasa es que analizar el agro desde un solo lugar cuando todos sabemos que conviven infinidad de situaciones que son distintas porque hoy también tienen problemas y en esto me amparo en lo que puso de manifiesto el presidente del PINCH-NT Fernando Pereira cuando nos decía un trabajador de un tambo que tiene que levantarse antes de las 4 de la mañana y trabajar todo el día de lunes a lunes 365 días del año llega a fin de mes y se encuentra con 30 mil pesos eso es un problema y allí están denunciando por ejemplo que los costos energéticos están por encima de las posibilidades que hoy determinado tipo de negocio nos ponemos en la lechería que está en crisis y usted bien lo sabe por el lugar que ocupo bueno determinan esta realidad ¿a esa gente qué se le dice? correcto pero mira por eso es que nosotros decimos no son todos iguales los que se están movilizando no son todos iguales allí hay un conjunto de demandas está la legítima demanda de aquel que no le dan los números y que este fin de mes no sabe cómo va a pagar la luz o que este fin de mes no sabe si va a tener plata para que echarle combustible al trator o tiene que volver a agarrar el arado a mano eso es de verdad no porque me lo cuenten porque lo vivimos porque tenemos contacto con zonas de los productores de los pequeños y los familiares la producción familiar de canelones nos hemos reunido con ello hemos hecho asamblea con más de 40 productores en el cual nos demandan eso nos reclaman pero saben que no tienen absolutamente nada que ver con los famosos autoconvocados o movilización espontánea en realidad allí hay distintos tipos de intereses hay sectores que tienen problemas hoy no relacionadas con las políticas públicas solo de nuestro país sino que a otro concierto mundial a otro contexto que existe donde la caída de precios o la baja en los niveles de consumo no le permiten la exportación de los productos de nuestro país en la lechería es un ejemplo en el arroz es otro tipo de ejemplo distinto en donde por distintos niveles objetivamente no están teniendo la rentabilidad que merecen para ser sustentable ese proyecto ahora hay otros sectores que han hecho la plata en carretilla que la han llevado a patada a las bolsas y hacia el banco y esto que pasa la soja nadie habla de los principales o la mayor cantidad de tareas producidas en nuestro país nadie habla de ese sector porque ellos sí o hay sectores del empresariado del campo que han salido a financiar la movilización a decir que el que no tiene plata para los ómnibus eso lo ponían gratis o ponían el asado previo para hacer la vigilia que no tenían ningún tipo de problema y que han salido a decir públicamente acá de lo que se trata de sacar al gobierno bueno entonces eligió mal el camino en esa movilización algunos se movilizan con mucha justeza porque no tienen y no le dan los números y eso hay que atenderlo y el gobierno está haciendo una política selectiva convocándolo a un ámbito de negociación para decirle a ver acá hay que bajar más el costo de la energía acá hay que ver cómo se subvenciona este productor acá hay que ver cómo se atiende y no se le aprieta la forma de la contribución este otro capaz que está de vivo y lo que se está haciendo es subir al carro y hay otro que tiene móviles políticos que no respetan la democracia de que la mayoría de los compatriotas votó para que esta fuerza política gobierne hasta que el 2020 le pase la apuesta a un nuevo gobierno que va a ser de frente amplio otra vez de que la mayoría de los compatriotas están en la parte que la mayoría de los compatriotas están en la parte de los compatriotas para que esta fuerza